Vamos a continuar ahora con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre que realizó el domingo un operativo de educación vial en las principales arterias comerciales de la capital. El vocero de la institución, Coronel Valderas, dijo que además de los operativos en el que se procura educar a la población, también se reforzaron las calles por motivo al Día de las Madres. En el operativo se entregaron brochures y se instruyó a los conductores y pasajeros sobre las medidas de seguridad en el tránsito.